los periodistas no importan en la última década dice el estudio 17 periodistas han sido asesinados en colombia y en solamente un caso se logró la condena contra el victimario columna en santiago cruz 8 para el país de calo me lo dijo hace unos años la cronista mexicana alma guillermo prieto un par de horas antes de dar una conferencia en la biblioteca departamental de calo creo que todavía al periodismo le falta abismos por explorar no es buena la situación lo que no logran todavía de cifrar es cómo ganar suficiente dinero para pagarle a los reporteros en este nuevo mundo internet no hay un modelo y creo que es una de las razones por las cuales los asesinatos en méxico han sido tan infames los asesinatos de reporteros es porque a los pobres no se les respeta ya los reporteros son unos pobres más y eso es parte de la derrota en general del periodismo las sentencias de la maestra álmaras recordé hace unos días cuando leí un informe de la fundación para la libertad de prensa flip en la última década dice el estudio 17 periodistas han sido asesinados en colombia y en solamente un caso se logró la condena contra el victimario como si los reporteros no importaran las dificultades del estado para investigar los asesinatos de periodistas han elevado los niveles de impunidad este fenómeno no sólo pone en riesgo la seguridad y protección de la prensa sino que evidencia una falta de compromiso de los gobiernos e instituciones para salvaguardar la libertad de expresión silenciar a un periodista no sólo atenta contra la libertad de prensa también socava la democracia limita la participación de las voces críticas y desestabiliza el tejido social comunitario dice la piel las cifras son escabrosas en 45 años 1977 y 2024 167 periodistas han sido asesinados en colombia para no olvidarlos sus nombres se escribieron sobre lienzos que fueron expuestos en la fachada del museo nacional de colombia en bogotá a propósito del día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los comunicadores el único caso resuelto en la última década fue el del periodista buscar reservantes a que mataron el 12 de agosto de 2014 en taraza antioquia el 15 de enero de 2016 reveló la prip el juzgado tercero penal del circuito especializado de antioquia condenó a javier vega osorio alias monoco líder de la banda los surabeños por el crimen sin embargo la fiscalía general de la nación aún no ha aclarado si este homicidio está vinculado a las relaciones de ciertos políticos de la región con dicho grupo criminal considerando que las denuncias de cervantes están relacionadas con la corrupción en algunos municipios del bajo cauto precisamente en los otros 16 casos denuncia la prip las investigaciones se han centrado en los que apretaron el gatillo pero no en los que pagaron u ordenaron hacer identificar a la estructura que ejecutó el homicidio no permite comprender las motivaciones detrás de estos delitos que a menudo se perpetran bajo la modalidad del sicariado de hecho en seis de los casos se ha condenado a un autor material y en siete más hay procesos en etapa de judicialización pero no existe ningún proceso judicial en curso que involucre a un autor intelectual en 10 asesinatos de periodistas en colombia no se ha determinado ni siquiera a los autores materiales uno de los pendientes que debe resolver la justicia es el del homicidio de uno de los periodistas de este diario andrés felipe guevara quien se encargaba de cubrir la sección judicial en que hubo cuando lo mataron el 21 de diciembre de 2020 tenía apenas 27 años tenía un hijo el presunto sicario capturado pero se necesita saber quién dio la orden del crimen las estrategias para la investigación juzgamiento y sección que los últimos 10 años ha implementado la fiscalía han resultado insuficientes para investigar juzgar y sancionar estos crímenes para contrarrestar de manera efectiva la impunidad en crímenes contra la prensa es fundamental la construcción de una política especializada en la materia que tenga como fundamento los estándares internacionales para la procuración de justicia en este tipo de casos insiste el afligo